Seguramente este puede ser el video más importante que tenga en el canal, el video que más puedas aprovechar. ¿Cómo elegir dónde vivir? Y esto se aplica si bien te mudas en tu país o si te mudas a Rusia, Timbuktu, Italia. ¿Cómo elegir el lugar idóneo para hacer una vida? Muchos se encandilan por la parte económica, que el lugar se ajusta a su presupuesto, pero descuidan un bagaje infinito de cosas. Gran parte o si no casi toda la totalidad del éxito de una persona al cambiar de lugar radica en saber elegir dónde vivir. Y esto se aplica al círculo inmediato, a la localidad donde te vas a asentar. Así que no lo frivolices y presta atención a este video porque es algo que puede definir tu felicidad o tu marcha atrás aquí en Italia. Como imagino que a la mayoría de ustedes les importa mucho el tema laboral, en parte, dadas las tristes circunstancias en Latinoamérica, nos concentraremos exclusivamente en el norte de Italia. En mi caso, seleccioné un pequeño pueblito en la cercanía inmediata de Bérgamo. Entre tantas cosas buscadas, se encontraba la necesidad de encontrar un lugar con perspectivas laborales y encontré una solución entre dos grandes ciudades. La primera, y a tan solo 12 kilómetros, la ciudad de Bérgamo. Una ciudad con ingreso per cápita superior a los 20.000 euros anuales y con una fuerte influencia industrial, tanto en la ciudad misma como en las localidades circundantes. Y la segunda ciudad y un punto de influencia inmediato es nada menos que Milán, la ciudad con el ingreso per cápita más alto de toda Italia, 49.000 euros anuales. Realmente no necesita mayor presentación. Servicios, industria, turismo, hotelería, moda y una larga lista de sectores profesionales y no profesionales encuentran siempre una salida laboral con relativa soltura. Dadas las formas un poco particular de vivir la vida que tenemos, la interconectividad y los medios de transporte fueron algo que sopesó mucho a la hora de elegir una vivienda. Por eso fue imperativo que el lugar contara con una red de medios que nos permitieran desplazarnos tanto en el ámbito laboral como en el recreativo y personal. Contamos con un servicio de buses que nos conectan con Milán en tan solo 45 minutos. Una estación de tren cercana que nos permite llegar de forma directa e indirecta a cualquier parte del país. Y si quisiéramos conducir hasta Milán sería poco más de media hora. No menos importante contar con un aeropuerto internacional. En este caso tenemos el aeropuerto de Oriol Serio a solo 15 minutos, el de Linate a 30 y el de Malpensa a 70. Redondeando lo podríamos definir como la estrategia de saber cómo y a dónde moverte vinculado a la comodidad de tu propio domicilio. Buscábamos también un lugar que tuviera todos los servicios. Y no me refiero solo a los básicos y esenciales. Kindergarten, escuelas, secundarias, clínicas, hospitales en la inmediatez, farmacias, gimnasios, piscinas, lugares de esparcimiento, supermercados, centros comerciales y podría seguir detallando un muy muy largo etc. La parte social vinculada a la rutina cotidiana también era algo esencial. Así que el lugar tenía que contar con restaurant, café, cines, teatros. Esos pequeños lugares donde uno se relaja en el día a día. Queríamos un lugar donde los inmigrantes no fueran un número representativo o un común denominador. El motivo, estar forzados aún más a interactuar con los locales. Un lugar que tenía que ser por demás seguro, donde nuestros hijos pudieran salir tranquilos a la calle, ir a jugar a las casas de sus amigos o que estos vinieran a la nuestra. Un lugar con una fuerte conexión con la naturaleza. Definitivamente no sería una ciudad grande, pero sí muy cerca de una. Queríamos grandes espacios verdes, cosa que aprendimos a valorar mucho en los tiempos de la cuarentena. Italia es un país con un fuerte vínculo cultural e histórico. Por lo tanto, es común ver inmuebles antiguos y bien mantenidos en la mayoría de los casos, pero siempre antiguos. Algo bastante bonito a la vista, pero no tan conveniente en el día a día. Por eso no queríamos una propiedad antigua. Una cosa es interactuar con la historia y el pasado, y otra muy distinta es vivir dentro de él. Por eso, y para complicarla aún más, tendría que ser un inmueble con jardín propio, entrada y salida independiente, para gozar de plena autonomía y una delicia moderna, con todas las comodidades y propiedades que la suelen diferenciar de los viejos inmuebles. La relación con los países es igual que con las personas. Casi siempre se basa en la primera impresión. Por lo tanto, tu primer lugar en Italia ha de ser muy, pero muy acorde y adecuado. Esa será tu primera impresión y tu primer vínculo y el vínculo constante para el resto de tu vida en Italia. Cuando llegamos a vivir a Milán, era muy importante, obviamente, rentar una casa. Y la primera casa que nos rentó fue un mini depa en Milán de 11 metros cuadrados. Llegamos a vivir ahí, pero obviamente teníamos que cambiarnos. Era la mejor zona de Milán, una de las mejores zonas, pero era un mini depa. Éramos cuatro personas. Los niños tenían uno o dos años. Ahí dijimos, bueno, tenemos que encontrar otro lugar. Miguel conoció unas personas que nos presentaron, pero ya era en la provincia de Milán. Es decir, fuera. Así que yo me quedé con los niños en la casa y le dije a Miguel, pues nada más fíjate que esté bonito. Fue lo único que dije, un lugar decente. Tampoco es que podamos pedir la gran casa, la gran mansión, pero algo decente. Así que Miguel fue. Me habló por teléfono emocionado porque obviamente era mucho más grande que los 11 metros que teníamos. Yo confié en él, pero cuando llegué al lugar dije, esto está, bueno, para mí fue horrible. Yo creo que fue el primer choque cultural que tuve. Un espacio horrible, una casa vieja. Y lo que pasa es que aquí en Italia se dice ambiente signorile. Ojo cuando diga vila de época, ambiente signorile. Eso era una casa vieja, muy mal mantenida. Eso obviamente nos dimos cuenta ya después. Aquí te tienen que entregar la casa perfectamente pintada, sin ningún problema de humedad. Y esa casa estaba fea, fea por todos lados. Pero la señora obviamente nos vio la cara de dinero, literalmente. Nos pidió tres meses por adelantado. Nos cobró carísimo por un depa que no valía nada. Yo de hecho después me enteré que la pude haber denunciado por las condiciones en las que nos entregó la casa. Pero obviamente le pagué un solo mes y a los tres meses estábamos fuera ya que se liquidó obviamente lo que le había pagado y listo. Y de ahí nos cambiamos a una casa muy bonita, por fin. Pero obviamente vivir en un espacio feo a nivel personal no lo recomiendo a nadie mucho. Ojo cuando renten la primera casa. Generalmente la búsqueda de los inmuebles solo se realiza contemplando el ámbito laboral y el costo de los mismos, descuidando todo el resto de factores. Ahora te invito a que formules una lista con la soma de todos tus intereses y en función de los mismos busques lugares que los reúnan. Te sorprenderás de los resultados al darle esta perspectiva a la búsqueda. A este punto puedo imaginar que estarán deseando formular la pregunta del millón. Pero Miguel, ¿en qué lugar vives? Si bien pueden coincidir con algunos de mis gustos, les recuerdo que ustedes son los únicos responsables de sus vidas y de sus elecciones. Y lógicamente tendrán otros pilares diferentes, algunos negociables, otros no e incluso algunos se pueden suplantar. Afortunadamente, hoy por hoy cuentan con esta herramienta fabulosa llamada internet, que te permitirá saber qué lugar tiene qué cosa y qué cosa se encuentra en tal lugar. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si sabes cómo ver las cosas, vas a saber elegir, vas a saber qué cosas necesitas para nutrirte de una vida plena y total aquí en Italia o donde sea. Nosotros nos vamos a estar viendo en un próximo video, no sin antes decirte que te suscribas, lees a la campanita y muy, muy importante, que compartas este material con gente que tenga iguales gustos y aficciones. Nos vamos a estar viendo muy pronto, no en mi jardín, pero sí en algún otro lugar de Italia. Chau. Chau.